Este domingo culminó la primera semana del operativo vacacional de Semana Santa 2024 en Jalisco. Durante esta semana, las playas de la Costa Sur y Costa Norte registraron la mayor afluencia de personas, junto con destinos como Talpa de Allende, San Juan de los Lagos, Chapala, Mazamitla y Tapalpa, que también recibieron numerosos visitantes durante los Días Santos. Lamentablemente, la semana vacacional también estuvo marcada por incidentes viales, con un total de 22 accidentes carreteros, incluyendo choques y volcaduras, que resultaron en cuatro personas fallecidas. Además, una persona más perdió la vida por inmersión en el municipio de Jesús María. Por fortuna, no se reportaron incidentes graves en las playas del estado. Sin embargo, en misma loya, se rescataron a cinco personas que fueron arrastradas por fuertes corrientes. En Talpa de Allende, un camión de pasajeros perdió el control debido a fallas en los frenos, dejando a siete personas lesionadas. En otro incidente, una pipa cargada con ácido clorhídrico chocó y volcó en la autopista a Los Altos, provocando el derrame del producto y el cierre temporal de la vía. A pesar de estos incidentes, más de 288 oficiales continuarán desplegados en los destinos turísticos del estado durante la semana de Pascua, ofreciendo recomendaciones, realizando recorridos de monitoreo y brindando servicios de prevención y vigilancia en los accesos carreteros. Reportó para KiroTV, Saúl Escarrión.